¡Hola! Somos K-Clip, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a reaccionar al nuevo video de Day6, que se llama Time of Our Life. Vamos a ver qué tal está. Yo sinceramente de ellos, no sé nada, ¿sabes qué son de la Y.Y.P.? Ustedes sí saben poco más, ¿verdad? Sí, sí, a mí sí me gustan ellos. Los conocí con Shoot Me, estuvo... Es una de mis canciones favoritas. No los conozco casi que a todos, solo a Day Park y a One Pill, nada más. Pero vamos a ver qué tal está. Un, tres, dos, uno. Me encanta eso, que son una banda. O sea, ellos, no sé, siento que son como los F.G. Island de esta generación. Pero es que no se las leen a la misma. ¿Él? Mmm. Creo que es un año mayor, ¿eh? Oh, que lindo. Suena como a un opening de un anime. ¿Con qué otra canción me se había pasado eso? Con una de Astro. Una cara. Una de Astro. 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 Ay, que lindo. Me encanta la canción. Es para hacer un road trip ahí. Ah, ya sé por qué hay tantos libros después del nombre de la canción. Ah, ya sé por qué hay tantos libros. Ah, ya sé por qué hay tantos libros. Ah, ya sé por qué hay tantos libros. Sí como un planetario. Ajá. Desde antes. Creo que no... Ay, qué lindo, qué lindo esa parte. Es una canción. Como cuando uno anda de viaje. Por eso, un road trip. Ay, le canto. Bueno, a mí me gustó mucho esta canción, como que al final tenía como esa parte de los conciertos en donde se escuchan ellos cantando y también los fans. Ese como el... Ay, me encantó esa parte. Ellos son una banda muy buena, entonces si ustedes no los han escuchado, váyanos. Es un tipo de K-pop completamente diferente al que estamos acostumbrados con coreografías y eso. Sentí que el video estaba muy simple, pero era porque ellos, y obviamente siempre se sentan en enseñar el talento que tienen. En el bajo, en el teclado. Me gustó mucho la parte, la referencia, digamos, al titular en coreano y al nombre del álbum con los libros. Porque había un libro en cada escena. Donde estaba la guitarra en el sillón había uno como blanco con rojo y después atrás unas tiberias con unos estantes. Me gustó mucho. De nada, vamos de la biblioteca. Bueno, habían varios. Pero sí, me gustó muchísimo. El vocalista, no sé cómo se llama. Sí sabía, pero ya se me olvidó. Pero él canta muy lindo y esa, como ese quiebre de voz que tiene. Ay, qué lindo. ¿El de plan rojo? No, me acuerdo. No sé. No, creo que no. Bueno, hasta se me puso la piel de cajillo en la parte donde es con el concierto. Ay, no, qué cosa más linda. Me encantó, me encantó muchísimo. El video tiene mucha luz, pero a la vez no les muestra tanto la cara. Sí, porque están como en el planetario. Bueno, en el planetario. Digamos, cuando digo que tiene mucha luz es que tiene muchos colores, pero no se les ve casi la cara. Yo decía, pero así no puedo saber quién es quién, porque me van a poner la cara. Entonces, eso sí noté, digamos, en el video. Sí era así colorido, pero no les podía ver quién era quién. Sí, la verdad es que pensé que la canción iba a ser diferente, iba a ser como más balada, porque la verdad es que pusimos como un microsegundo, y yo dije, ya no me gustó. Porque a mí las baladas casi no me gustan, pero no, no es tan balada en realidad. O sea, es como, es como muy movida más bien. Y es por lo mismo, porque como son una banda, obviamente tiene que haber mucho movimiento. Es muy bonita, sí, la verdad. No es tanto mi estilo, pero sí me gustó. Y esto fue nuestra reacción a Day6, Time for Life. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Si ustedes no los conocían, esperamos que los hayan conocido con nosotros y se vayan a ver más de su música. Recuerden darle like a este video, dejarnos en la parte de los comentarios sus opiniones, suscribirse a nuestro canal y compartirlo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!